Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen de la primera jornada de los test post temporada 2018 en Fórmula 1 Bueno, como sabemos, el piloto de Ferrari, el alemán Sebastián Fettel, logró el mejor tiempo en la primera jornada de test post temporada 2018 y fue el más rápido a pesar de que rodó poco durante la tarde y bueno, y Lance Troll se estrenó con el equipo Force India y bueno, ahora a continuación vamos a ver los resultados Bueno, primer lugar para Sebastián Fettel con 56 vueltas de Ferrari, Valtteri Bottas de Mercedes con 120 vueltas En segundo lugar, el tercer lugar para Lance Troll, ahora con Force India con 46 vueltas Max Verstappen de Red Bull con 122 Sergio Checopérez de Force India con 67 vueltas Lando Norris de McLaren con 124 Nico Hülkenberg de Renault con 125 vueltas Con 28 el polaco Robert Kubica de Williams George Russell también de Williams con 42 vueltas Kimi Raikkonen de Sauber con 102 Sin Gilel de Toro Rosso con 140 Y Pietro Fitipal de Ejas con 40 O sea, Sin Gilel de Toro Rosso quiero decir con 140, no 40 Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós Ah, y también Con esto me despido, adiós, camin fuera, chao